Y ahora vamos a charlar con Martín Garabal, el ex conductor de radio, de televisión, actor, guionista, dibujante, uno de los pioneros, sí, como Lucho Aviles, un pionero, pero en series web, con Famoso, una serie que comenzó en YouTube y llegó luego a emitirse por Isaac. ¿Cuál era Famoso? ¿La del periodista que era muy malo entrevistando? Sí, sí, era como una parodia del periodista. Y buscaba Famoso. Y buscaba Famoso para hacerse, y termina siendo un poco la historia de él. Quería como hacerse amigo de los Famosos, pero no le salía. Sí, así es. Este año está junto a Miguel Granados en la conducción de Últimos Cartuchos por Radio Blue 100.7 en Buenos Aires. Y hace dos semanitas nomás comenzaron a publicarse por las plataformas de UN3TV episodios de Conocidos, una nueva serie animada en la que trabaja junto a Alexis Moyano, que entrevistamos acá unos dos meses. Hola Martín, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Mucho gusto. ¿Cómo están, Gabriel, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hay dos Gabrieles, es bastante sencillo. Gabriel, Gabriel y Pablo. ¿Dos Gabrieles? Ah, uy, es muy quilombo. Lo armamos a propósito. Y es verdad que meten, tipo, tienen tres vasitos y meten dos Gabrieles y un Pablo y giran los vasitos y hay que saber dónde está el Pablo. A veces pasa. Esas cosas las hacemos. Martín, te quería consultar. De todas las cosas que dije de vos, que sos actor, guionista, trabajás en radio, en tele, sos dibujante. Sí, director. Hacés de todo eso. ¿Cuál es tu preferido? Yo, es difícil eso, viste, porque como que va mutando de acuerdo a cuánta energía le pongo en el año a eso, a qué cosas, de dónde me llaman y eso. Creo que la que menos me siento es actor, podría decirte eso, en el sentido de, siento que los actores como que se expresan a través de la actuación. Y yo me expreso previamente a eso, me expreso como pensando ideas, tipo, como armando el contenido, después también en la postproducción de ese contenido, rodeándome eso. Y como, entonces, como que pienso que el actor es por ahí una persona que tiene como el poder de que si le llega un texto de una obra, de una serie, de una película, como poder interpretarlo a la perfección. Yo por ahí necesito mucho de construir ese texto, de escribir ese texto, y por ahí a mí lo que me interesa es llevar adelante ideas que muchas veces tienen que ver con el humor. Digo, el humor está presente siempre, pero como que, o sea, yo tengo ideas y las expreso en los formatos que puedo o que me da curiosidad en ese momento. Un dibujo animado, un programa de radio, un programa de tele, una serie, pero como que es eso más, es como la necesidad de contar cosas. Totalmente, tenés un laburo muy como de estos tiempos, muy integral. Sí, un poco por curioso, un poco porque me asfixio, me agobio rápido. ¿Te aburrís? Sí, la verdad que sí, necesito como tener varias pestañas abiertas, ¿viste? Está bueno eso. Y siempre dibujé, después estudié teatro y estudié cine, tenía imagen y sonido, entonces siempre se me dio, y siempre fui bastante histriónico, ¿viste? Como no me da vergüenza hablar en público o hacer cosas, así que medio que fui saltando de una a la otra. Así es, y te iba a preguntar también, ¿cuál le apareció primero en tu vida? Me parece que ahí nombraste el dibujo, pero viste que por ahí de algo tiene que ver en la vida. Che, primero escribía, primero dibujaba. Mirá, yo, ya muy chico, o sea, si tengo uso de memoria, dibujo. Dibujo bien, en términos, viste, de un nene y llamaba la atención cómo dibujaba para ser un nene. Eso por un lado. Después, siempre fui como medio el payaso del curso, viste, de un modo, el que hace bromas. Así que la parte de hacer humor delante de gente o tratar de divertir a los demás y hablar mucho estaba. Y después empezaron a aparecer las cosas más de formación, de estudiar dibujos formalmente, de estudiar teatro más formalmente. Que también eso, viste, yo pienso que todos los nenes tenemos esa parte creativa, y después están los que se deciden a que eso sea lo central de su vida y los que lo van dejando de lado, viste. Como hay una parte lúdica que los adultos vamos dejando de lado. Es verdad. Y hay otros tipos, como yo, y como otros tantos más, que como decimos, bueno, me voy a bancar la incertidumbre de por ahí no tener auto, casa, it-up mensual, y tratar de vivir de lo que me gusta, que es esto, y tratar de hacer de eso una profesión. Sí, totalmente. Y con eso vas construyendo, y después, hoy con el tema de las redes, es como que tenés un montón de lugares para ramificarlo. De golpe tenés una buena cuenta de Instagram, digo, con muchos seguidores, y te transformás en un Instagramer, o sos un YouTuber, o terminás siendo para otros lados. Eso tiene su parte súper positiva y su parte negativa, para mí, la época en la que vivimos. La parte positiva es la posibilidad de llegar a mucha gente, digamos, como ser tu propio canal de difusión, y que va transformando entonces la relación para con los medios. Y la parte negativa es que no necesariamente... O sea, tiene dos partes negativas para mí. Una es que no necesariamente eso te da un rédito económico inmediato, sino que te da un rédito tercerizado, digamos. O sea, a través de que tengan muchos seguidores, podés invitarlos al teatro, y con suerte van a ir. Pero, por ejemplo, recién leí un artículo que la película Cantantes en Guerra, de Liz Torti y Pedro Alfonso, llegó... Tipo, el título es brutal, tipo... El título es... La película de Pedro Alfonso llevó menos gente que me gustas en Instagram. Ah, pá. Entonces, agarrá una publicación... Claro, agarrá una foto de la película que puso el chabón en Instagram, que tiene un millón seiscientos mil seguidores, y el chabón tiene un millón y pico de seguidores. Subió una foto en Instagram, y tuvo veinticinco mil me gustas la foto el fin de semana. Pero en la película la fueron a ver dieciocho mil personas, nada. Claro, eso... Bueno, eso es verdad, ché. Cuesta un poco más. Mirá, yo hice el fin de semana una prensa para un evento, y largamos unas encuestas y teníamos cinco mil votos. Y al recital fueron treinta. Es así. Es así. Porque eso es lo que te iba a decir. Que las redes sociales también... O sea, se pueden dar rédito en el medio que es un canal de difusión, pero el me gusta, no tiene ningún valor, ningún compromiso, y el quehacer se vuelve fímero también. Sí. Viste yo, ahora, nosotros tenemos conocidos, que son seis capítulos, así, de un minuto, cuarenta segundos, treinta y cinco segundos, animados con Alexis. Lleva una cantidad de X de tiempo. Son seis nada más. Cuando terminen de ver esos seis, ya se van a haber olvidado de los dos primeros, tres primeros, se van a haber olvidado y te dicen, hacete más. Y vos decís, ¿sabes? Lo que pasa es que el hacer más, lleva X tiempo, X guita, no sé qué, para que sea una sensación muy pasajera. Tipo, alguien te está mostrando algo, y viste que siempre los grupos míos te están mostrando un video, y decís, che, ¿vieron lo que hace este chabón que hace globos de leche con la nariz? Entonces le empezás a poner, va un minuto el video, y por ahí el video se pone espectacular, minuto dos. Y viene otro y dice, no, pero ¿no viste el del gato que se trepa a la montaña? Uno, y va saltando, y nadie vea nada, y se termina la reunión. Totalmente. Pero es verdad eso que decís, de la demanda, porque Alexis, que bueno, charlamos con él y él hablaba, hablábamos de muy liebre, y todo el tiempo tiene que estar tirando un contenido nuevo, son videos que están buenísimos, pero es como que una demanda terrible. Eso sí es, a mí, por ejemplo, a mí me dicen, o hacé más famoso. Yo trato de explicarles, primero que no hay, que no hay ahora canales que me digan, bueno, hacete más famoso y te damos la plata, que es barato, pero digo, pero que no es tanto que no hay mucho mercado, ¿viste? Acá, por más que haya público, no hay tanto mercado. Y segundo, que no se me ocurren tantas ideas, porque, a ver, voy a lo de Franchella y me meto un desodorante en el culo, no sé, está medio que ya, como que tampoco hay que aburrir, ¿viste? Totalmente. No me puedo hacer el boludo mucho rato más, como aplaudiendo y me tropiezo, ¿qué voy a hacer? Claro, ¿qué voy a hacer? Che, y con esto del, ¿me vas a descansar? Con esto del efímero que decís, lo de hacer radio, ¿cómo lo vivís? Perdón, hasta ahora estoy hablando solamente con un Gabriel. ahora arrancó el otro. Este es el otro Gabriel. Me podés decir Gabriel también. Ok, ok, pero me gustaría que me digan, tipo, acá va la pregunta de Gabriel 1, la de Gabriel 2. Este es Gabo, el otro era Gabi y este es Gabo, si querés. Perfecto, listo, está bien. Dale, Gabo te pregunta, no, esto del efímero que decías, ¿cómo vivís esto de hacer radio, que siempre se habló que es el medio efímero por excelencia? Es el medio efímero, pero tiene algo trascendente en el vínculo con los oyentes. No sé cómo lo viven ustedes, pero hay algo muy fuerte de la compañía, o sea, mal que mal, digamos, uno en un contenido, a mí me gustan mucho los contenidos cortos, internet y toda la cuestión, soy medio obsesivo, hay algo del contenido corto que impacta, se llega, se te cuele una frase, alguien te repite una frase de yo. La radio, por ahí está prendida, y estás tres horas todos los días con alguien, o sea, yo estoy pasando tres horas con un montón de gente que no conozco, tres horas diarias, hablándoles, y hay algo de la construcción de la imaginación que se da entre dos, porque nosotros estamos hablando, y cada uno empieza a subir en su cabeza cómo son los personajes que estamos hablando, cómo es el lugar de donde estamos viendo radio, mira, te lo digo, y me, 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 me va a sonar cursi, pero te lo digo, y me, y me emociona un poco. Se te pianta un lágrima. Sí, pero digo, el sentido ese, yo no paso tres horas con nadie, tipo, no hablo tres horas ni con mis viejos, ni con mis amigos, ni con nadie, y de repente estás hablando tres horas con, con las personas, eh, estoy haciendo un pico, que entonces, la recompensa emocional de eso es fuerte, porque la gente se engancha mucho con eso, entonces es espimero y no tanto. Claro, por eso la radio va a seguir funcionando, aunque digan, que digan lo que quieran. Yo creo que sí. La radio es así. Yo creo que hay algo de, de, de que es súper vintage el hábito, y por otro lado, también hay algo medio flashero en eso. Claro, sí, 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 porque también la gente que está en la computadora, en el trabajo, o que está en el auto, no puede estar mirando videos, o, totalmente, no puede estar todo el tiempo, pero puede estar con el auricular completando una planilla de Excel, o manejando, o, o dándole una importancia moderada, y cuando enganchas algo que pasa, que está bueno, le prestamos atención y no. Sí, eso es verdad, la cuestión del, de la unisensorialidad de la radio, y que justamente sea, ¿cómo te tiré el concepto? Es fuerte, ¿eh? Sí, fui muy fuerte. Sí, somos regresados en comunicación social, tengo que decir algo. Algo de ven, algo tenemos que clavar. ¿Y cómo surgió esta idea con Alexis, Martín? Mira, con Alexis yo me conocí hace dos años atrás, en realidad yo conocí primero su trabajo, después a él, él hacía una cosa llamada Late Night Show, que era un programa como de las años 90, un late night medio villero, donde él aparecía con una barba de vagabundo, y un pelo largo, todo sucio, y era un programa como si fueran los recortes que habían quedado de un viejo VHS, de un programa de las 90. Y cuando lo vi en YouTube, de casualidad, me quise cortar la pija, porque, con todo respeto, yo sé que es la realidad de la universidad, pero, quise agarrar el pene y sacármelo, porque yo había armado una carpeta con un proyecto similar, para un 3TB, cuando vi que alguien lo había hecho, y que lo había hecho bastante bien, como que dije, la puta madre, me ganaron de mano, bueno, y... O sea, lo empezaste odiando directamente. Sí, 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 y yo soy muy pragmático con el odio, en el sentido, no digo como soy, agarré y dije, bueno, listo, no hago mi idea, me contacto con el que hizo esto, y le parezco ser su productor. Como lo quiero conocer, quiero conocer al que hizo esto, y voy para adelante para transformar esto en un proyecto que también me incluyo. Es un buen concepto. Sí, porque si no me iba a quedar lamentándome, y él lo había hecho bien, me gustaba lo que hacía, así que lo contacté vía redes sociales, averigué que él lo había hecho medio rápidamente, le escribí, nos juntamos a tomar un café, y nos dimos cuenta, no sé, que habíamos vivido en el mismo barrio toda la adolescencia, que habíamos ido al mismo colegio, pero él al primario y yo al secundario, que nos gustaban cosas muy parecidas, qué sé yo, y empezamos con eso, a armar eso, eso no se dio, pero se dio la posibilidad de hacer un noticiero que yo hice, que se llamó Periodismo Total, y él vino a ser guionista, postproductor, actor, después salió a hacer un, él hizo una participación en una serie de animación que se llama Corazón Roto, le escribí yo con Ariel, con mi socio, y él hizo un capítulo, después salió a hacer otra cosa, bueno, venimos haciendo así bastantes cosas juntos, y esto salió, yo le debía una cantidad de minutos a un 3, y un programa que era a definir, y armamos este contenido, con la idea de hacer algo que nos quede cómodo, y de ver si en algún momento hacemos más. Buenísimo, está muy bueno el resultado, eso lo pueden ver en las plataformas de un 3, a entrar ahí en YouTube, y están todos los videos colgados, está buenísimo. A todos los oyentes que por ahí no saben ni quién soy, ni qué es lo que estamos hablando, son unos cortos muy chiquitos que se pueden ver, en el Instagram de un 3 TV, en el YouTube de un 3 TV, en la plataforma de un 3 TV, en el Facebook de un 3 TV, está subido en el Twitter, está subido a todas las plataformas, y se puede ver en todas, y compartir en todas, y es muy fácil de ver. Genial, Martín, te consulto una para cerrar, ¿el stand-up y eso a vos te gusta, harías, hiciste? Porque viste que por ahí es una salida, charlábamos la otra vez con Esteban Menis también, que venía a hacer su stand-up. Ajá. Ah, ok, ahí terminaba. No, y te consulto si te gusta el género, si no te ves directamente en eso. Me gusta el género, soy muy obsesivo como para salir a hacer, tipo lo que me pinte, tendría que sentarme a trabajar en un concepto que me sienta cómodo, digamos, en un concepto que sea, como que siento que, no sé, para hablar de, las primeras citas son medio raras, no sé qué cosas, qué onda Dios cuando hizo el mundo, no sé, como que todo eso digo como, ya se hizo, ya lo hace todo el mundo, hay algunos que lo hacen espectacular, no tengo nada para aportar en eso, entonces digo, bueno, yo tendría que encontrarle una vuelta que me, o sea, por ejemplo, no sé, poder hablar de mi vida y que eso le interese a alguien. Claro, también lo autobiográfico, también decir como, bueno, te voy a contar mi vida, ¿y quién soy yo? Yo soy un pelotudo, no sé, mis papás están juntos, se llevan bien, no fui a la guerra, no tengo ninguna enfermedad terminal por ahora, como que, me gustaría si es una cosa que entro en silla de ruedas y después me paro y camino, no sé, como algo... Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, algo más. No sé, como que todavía no necesito de eso. Y otra cosa, siendo totalmente sincero, me da mucho miedo hacer esas cosas y que no vaya nadie, ¿viste? Ah, ese es un tema también, sí, o que no se te rían. Eso lo puedo resolver, son muy pocas las veces que me pasó de que alguien no se ría, no es que me mande la parte, pero... Bueno, no, pero tiene recursos como cagarse en público y esas cosas. Sí, no, me meto, me puedo meter, mirá, una vez estaba en público y dije, bueno, no se tarde nadie, y dije, bueno, elijan lo que quieran, me lo meto en el orto y eso funciona, es como un show muy lindo. El directo, ok. No, escuchá, eso no es tan grave, porque yo he salido a hacernos, el año pasado me salió un curro que era una charla sobre perfumes para la empresa más grande de perfumes del mundo que presentaban todas las marcas, los dueños de todos los perfumes del mundo y por la... Había que hacer humor con perfumes. La concha de la lora, ¿qué es eso? Pero pagaban bien y qué sé yo, y dije, bueno, por ahí lo puedo hacer, pero no podía decir malas palabras, cosas groseras, escatológicas, no podía burlarme, no podía hacer juego de palabras con los nombres de los perfumes, no podía decir nada. Muy poco margen te quedaba. Tenía que hacer humor y mencionar los 35 perfumes que se lanzaban un día y al día siguiente 35 perfumes otros, o sea, tuve que hacer citis con 70 perfumes para todos los gerentes de compañías, una cosa, imagínate el peor público del mundo y el peor material del mundo y nos quedamos de risa, fueron tres días. Quedó bueno. Los primeros dos, el primero la gente se quedaba de risa, y el segundo, ya estaba en confianza, estaba como me dije, soy el rey del humor de perfumes, así que, bárbaro, bárbaro. Y el tercer día, no se rió nadie. Nadie. Y yo, tipo, me empecé a desesperar, porque dije, uy, me van a robar el podio, va a venir otro que hace chistes con perfumes mejor que yo. Y a lo último, se empezaron a frujar, porque también la gente por ahí no te la viste, no te jodas de la voz ni nada. Pero siempre hay algo en la revisión, aunque sea de que es patético el que está adelante, te reís. Sí, sí, bueno, es verdad, es verdad. Bueno, Martín, si andás alguna vez por Rosario, te esperamos acá por la radio. Nos gusta mucho cuando vienen los invitados acá a la radio, hacemos radioteatros en vivo, tenemos un guionista que explotamos mucho y que escribe todo el tiempo, y la otra vez... Me encantaría. Sería un placer. Fui, fui, la última vez que fui, fui para esta misma época del año, fui a, como jurado del Festival Santa Fecino. Ah, sí, con Ayer habías venido. Fui con Ayer, sí, para ir para el Labardem, que estuvo buenísimo y me cagué de frío, pero furiosamente... No sabés el frío que hace ahora. A mí me encanta, Rosario, es una de las ciudades que más me gusta del país, sin duda, está buenísimo. Bueno, genial, entonces, te esperamos la próxima que vengas. Bueno, Gabriel y Paola, les mando un beso. Gracias, Martín. Así pasaba Martín Garabal aquí por Falso Vivo en Radio Universidad. ¿Cómo se llama la serie nueva? Conocidos. 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 En un 3TV. Sí, en un 3TV está todo y si no vieron Famoso, véanla, porque es realmente muy gracioso en un formato de 4 o 5 minutos conocidos, es muy cortita. Dura capítulo 50 segundos. Pero la de Famoso también es muy corta y está muy buena. ¿Seguimos con música, Gabo? Sí, vamos con Utopians a veces.